Participan chicos de las escuelas del Distrito de La Plata, privados y estatales. Chicos de quinto y sexto año, en este caso están participando chicos de zona sur. La escuela 23, 40, 42, 65. ¿Y votan sobre una fórmula que se presenta para dirigir, digamos? Primero se convoca a las escuelas, las docentes hacen trabajar a los chicos con el tema, eligen sus propios representantes, los chicos de quinto diputados, los chicos de quinto senadores y los chicos que están acá son los representantes de esas escuelas. Acá se hacen dos días de convivencia, empezamos ayer a trabajar con ellos y hacen su propia fórmula. El presidente sale de la Cámara de Senadores, por lo tanto de chicos de sexto grado o año y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, o sea quinto año. Se van mezclando los distintos chicos, no puede haber una fórmula presidente y vice de la misma escuela y ahora están votando. Hubo tres listas que se presentaron y dos de ellas sacaron la misma cantidad de votos, así que tuvimos que hacer un balotage, lo cual fue muy interesante como experiencia. ¿Cómo lo vivieron los chicos en el momento que se enteraron que estaban empatando y que tenía lugar justamente esta segunda vuelta? Bueno, en realidad estuvimos haciendo el escrutinio frente a ellos. Entonces en un momento había hasta hinchadas de un lado y del otro y al momento de tener que definirlo a partir de este balotage, que lo denominamos así, con mucho entusiasmo viendo, digamos, aquellos que habían votado a la otra lista, a esa tercera lista que no llega al balotage, cómo iban a pensar y a quiénes iban a votar, porque eran en última instancia los que iban a definir. Así que con muchísimo entusiasmo. Yo lo que observo es eso, la participación de los chicos, tanto en todo el proceso electoral, como estuvimos con el Intendente Brueira presidiendo las mesas y con muchísima participación y con mucho interés además de cómo funciona un acto eleccionario, que es lo que a nosotros nos importa. ¿Te sorprende la elección? Sí, porque pensé que iba a ganar la 7. Cuando te enteraste que había una segunda vuelta, que había que volver a votar, bueno, ¿tuviste miedo en algún momento de perder la elección? Sí. ¿Querés mandarle algún saludo para tus compañeros, que finalmente son los que te eligieron y pudiste presentarte? Sí, a todos mis compañeros y a mi maestra. ¿Cómo se llama? Cintia. ¿Y a Sebastián? De las 65. Le mandamos un saludo a Sebastián y a nuestro profesor de Educación Física. ¡Cantos! 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 ¡Cantos!